El Hombre El Hombre El es mi motivo, es mi propio sol El me da alegrías que nadie me dio El Hombre que yo amo sabe que lo amo Vuelve siempre lejos pero vuelve al nido El Hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco mío El Hombre que yo amo camina en mi mente Y es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto El ladrón de mis sueños, un duende de mi amor El Hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El Hombre que yo amo El Hombre que yo amo Ay, sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío Él es mi único, es mi único, es mi único, es mi único